Luz Tiamo, 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 su lì, wa Taggario su lì, ma Sota tikao su lì, wa T'a' il siano su lì, ma Gana, arma, tartè psta Ara peri, ara ma'gama su lì Jumat huarda da maksuli, da tar suli, da wada gasuli Shengi de da gude tu ale bi mi ghe de taus Adame bieris birda tore mog ikser Chinatowns Da mere mi gudebi vinte hausk maurs Da mere mi gudebi vinte hausk maursa kawurs 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 Khursi ga seyrne, twinchi da seyve Am cursi da cemine, masas ga ghebine Am purtk shi ardaud ghebime, ardaud ghebime Am sunchi ardaud ghebime, aksu shi sarmir tmewe Salami your hair with the message gare u nabida Razgev nebijam tēmide, da pirti da mocti mag tēmide Ritverga izārde, ritsmi super savs lebija Regenerācijā gami cādē Da es Armstrong jis jamie Da es Armstrong jis jamie Da es Armstrong jis jamie Gracias por ver el video.